¡Gracias! Mi amor no se extiende fácilmente No quiero del miente separarte ¡A ver todos! Si parás, podremos poderte Acuérdate de mí solo un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Me ama y te llora trasciedamente ¡Gracias! Por el mundo sola y triste Acuérdate de mí solo un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!